Grandes en los deportes Dionisio Sol de Vila, hay una actualización de la situación de Marcelo Osuna, quien salió bajo fianza en el día de ayer y reporta a la prensa de Atlanta que en el momento del incidente de violencia doméstica él estaba ya en un proceso de divorcio por favor actualízame con los detalles del caso del pelotero dominicano Marcelo Osuna de los Bravos de Atlanta pagó una fianza de 20 mil dólares como tú explicabas fue despachado el día de ayer tiene una orden de alejamiento de su esposa Génesis el abogado de Osuna le informó a la prensa que ellos estaban en un proceso de divorcio no sé qué hacían viviendo juntos parece que Osuna todavía está en una situación económica como nosotros que nos estamos divorciando y tenemos que quedarnos en la casa porque no hay donde pagar ni hay una familia que te pueda alojar parece que Osuna entra en esa categoría y por eso todavía estaba viviendo con Génesis al momento de producirse el incidente Osuna o quizás o quizás Dionisio se estaban dando un chance para ver si podían arreglar el problema porque hay que recordar que es una pareja joven que tiene tres hijos ellos no son dos novios ellos tienen una familia formal y posiblemente se estuvieran dando un tiempo yo especulando no es bueno o posiblemente o posiblemente Dionisio hayan hecho un arreglo en una casa grande de ricos donde tú podrías estar en un lugar que para comunicarte con el otro tiene que usar el teléfono hay muchas razones por la que él pudo haber estado ahí aún en medio de un proceso de divorcio claro con los antecedentes recientes de ellos dos incluyendo el problema del año pasado en ese caso habría tenido más sentido lo que tú propones en un proceso así y conflictivo evitarse la cercanía que podría derivar en un problema físico de violencia es lamentable que no es bueno hablar de los problemas personales de otras personas que valga la redundancia no es bueno uno especular situaciones de una índole tan personal como esa pero lo sensato habría sido que si ellos están en un proceso de divorcio estuvieran viviendo en sitios separados para evitar situaciones como esa más con el historial que tú estás al que tú estás haciendo referencia Osuna enfrenta una suspensión sí o sí del comisionado de grandes ligas Rob Manfred hay mucha especulación con relación a qué tan larga sería esta sanción en contra de Osuna que podría abarcar incluso más de una temporada porque el protocolo de violencia el protocolo contra la violencia doméstica en grandes ligas se estipula que el comisionado tiene libertad al momento de sancionar obviamente existe un sindicato de peloteros pero en casos como los de violencia no existe el primer caso de las 13 suspensiones que se han producido en el que el sindicato haya apelado o siquiera haya protestado alguna de las de las sanciones establecidas por el comisionado Rob Manfred también está un de orden Dionisio un de orden ahí recuérdate que cuando se anuncia la sanción es que pasó todo el proceso el sindicato sí intentó que no necesariamente tiene que ser todos los casos son iguales pero sí intentó reducir la sanción o suavizarla o incluso lo consiguió eso no se lo informan a uno porque solamente le informan ya la sanción ¿entendiste? pero es muy posible que en algunos casos de esos el comisionado haya intentado 30 juegos y el sindicato en el proceso normal porque no se anuncia hasta que ya no está finalizado el proceso es que tú estás asumiendo que es lo mismo que el caso que la política contra dopaje no, no, yo no estoy asumiendo yo te estoy diciendo cómo son los procesos entre el sindicato y grandes ligas no porque una suspensión de un pelotero por violar una regla en el terreno de juego la anuncian y después que el pelotero apela tú estás asumiendo no, no, no tú estás asumiendo no, no, no yo no estoy asumiendo oye cuando un pelotero lo van a suspender por alguno de los protocolos y lo dicen los mismos protocolos se debe agotar el debido proceso en ese debido proceso cualquier queja que la asociación de peloteros y el representante del jugador crean que se excede tiene que decirlo ahí no hay una apelación posterior en donde hay reglamentos en las suspensiones en las sanciones por disciplina que es otra cosa hay un hay un castigo y luego un proceso abierto de apelación pero en los protocolos escritos violencia doméstica y de 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 esos procesos que no serán públicos hasta no completado los mismos y lo que nosotros recibimos es el resultado ya Dionisio no hay un un proceso posterior ya es el resultado ya se peleó ya se eh pataleó porque lo determinan esos protocolos perfecto entonces en los mismos protocolos y lo que te decía es que por eso nunca vemos una queja posterior a cien juegos sesenta porque lo más probable es que ya si se haya discutido y se haya bajado pero nosotros no tuvimos acceso a las discusiones iniciales continúa el caso es que él él enfrenta una situación eh bastante eh complicada porque no solo es el tema de la suspensión eh que le va a aplicar el comisionado sí o sí que podría incluso exceder los ciento sesenta y dos partidos que es la suspensión récord para casos de violencia doméstica que se ha impuesto en grandes ligas y fue este año con Sam Dyson el caso de Osuna al menos lo que ha trascendido públicamente eh excede el grado de violencia al que en el que incurrió Dyson al momento de ser suspendido o por el por lo que fue suspendido pero también está el caso penal que existe en contra de Osuna de acuerdo a las leyes de Atlanta donde ellos están siendo donde él está de Georgia del estado de Georgia del estado de Georgia y específicamente del condado de Fulton que pertenece a la ciudad de Atlanta donde juegan los bravos de Atlanta y donde vive eh el señor Osuna no importa lo que haga eh su esposa Génesis de ahora en adelante ya el caso pasó de manos de la policía a manos de la fiscalía ella puede no querer presentar cargos ella puede no decir media palabra el proceso sigue aún si ella no acompaña al ministerio público en ese sentido Osuna enfrenta de 3 a 20 años de prisión por los cargos que pesan en su contra específicamente el cargo de estrangulamiento en en agresión agravada y también un segundo caso que es delito menor de violencia doméstica repito de 3 a 20 años si Osuna es condenado a cualquier cantidad de tiempo de prisión pasará a la lista de inelegibles de acuerdo a lo que nos informaba el agente de peloteros y colaborador de grandes en los deportes Félix Luzón quien nos dice que en casos como este lo que procedería es que el pelotero sea incluido en la lista de inelegible en la cual puede ser inscrito por dos años y revisado posteriormente se cumple el proceso no cobra un solo centavo mientras se encuentra en la lista de inelegibles no obstante por la estructura tan compleja que existe entre el acuerdo laboral de grandes ligas y el sindicato es muy poco probable que el contrato pueda ser rescindido lo explicaba Ken Rosenthal en Díaz Flerick citando diferentes casos aunque no citó ni un solo caso de un pelotero que haya caído preso porque no existe honestamente más allá de peloteros que han sido detenidos por consumo de narcóticos no existen casos registrados en que un pelotero con un contrato multianual caiga preso en medio de su contrato Felipe Vázquez Felipe Vázquez está Felipe Vázquez que probablemente es el que tú me ibas a mencionar está preso y ya fue condenado al menos en primera instancia y no ha cobrado un centavo desde que se encuentra en ese proceso judicial no obstante no obstante tu contrato no ha sido rescindido pero exacto exacto oigan bien es una semántica su contrato no ha sido rescindido pero al colocarlo en la lista de ineligible no puede cobrar exacto pero el contrato o sea que pero lo que te quiero lo que te quiero decir es que el contrato como instrumento jurídico existe por ejemplo en el caso hipotético no no yo te entiendo pero no voy a utilizar no voy a utilizar la figura de Ozuna un pelotero es condenado un pelotero tiene un contrato de 10 años Felipe Vázquez Felipe Vázquez tenía uno que terminaba oye tenía un contrato de 4 años y 22 millones que terminaba esta temporada Felipe Vázquez no ha cobrado un chile desde septiembre del 2017 del 2019 pero te pongo otro caso un caso hipotético un pelotero tiene un contrato de 5 años de 8 años de 10 años de 15 años va a la cárcel por 2 años pasa a la lista de ineligibles que pasa cuando ese tipo sale de la cárcel y ese contrato existe todavía tiene que hacer un proceso para salir de la lista de ineligibilidad que nunca se ha hecho que nunca si se ha hecho se ha hecho el proceso porque incluso Pete Rose recuerden que la lista de ineligibles es una sola ahí está Pete Rose ahí está Copolela pero déjame decirte para que tú sepas que si se ha hecho pero no se ha hecho con un pelotero activo es lo que te quiero decir y se hizo con Roberto Alomar recientemente pero no se ha dado el caso de que un pelotero caiga preso y por ende sea incluido en la lista de ineligibles y que posteriormente tenga todavía un contrato vigente porque sucedió con no, no, pero está bien exacto esa parte yo te la entiendo que quiera invocar la última parte del contrato pero tú mismo has dicho que de la lista de ineligibles y lo explicamos aquí cuando metieron al coche picheo de los angelinos que la misma sanción establece por las reglas podrá revisar podrá someter una revisión en dos años Pete Rose ha sometido esa revisión como ocho veces y se la rechazan y siguen la lista de ineligibles ojo el comisionado de grandes ligas es el que revisa esa apelación y si no ha cambiado si no ha cambiado nada de lo que te hizo originalmente ineligible tú sabes quién pidió una revisión y fue agraciado con una revisión Henry Mejía Henry Mejía porque el protocolo de sustancias contempla tres tiros suspensión indefinida y va a la lista de ineligibles Henry Mejía que no tiene nada que ver con dinero ni contrato a largo plazo le solicitó al comisionado su reinstalación el comisionado vio el caso contempló los posibles errores de un muchacho dominicano sin mucha experiencia un pobre padre de familia que lo que quiere es jugar pelota y lo reinstaló Dionisio a Henry Mejía lo reinstalaron de la lista de ineligibles de todas maneras no hay un caso de un pelotero activo con un contrato vigente que caiga preso y luego salga a tratar de cumplir el resto del contrato eso no existe es verdad ese caso no existe es un caso inédito porque pon el caso Ozuna él enfrenta de 3 a 20 años de cárcel si es encontrado culpable imagínate tú que le dan 3 le quedaría un año más de contrato imagínate tú que solamente él saldría él tendría tiempo si sucede así él tendría tiempo de cumplir el tiempo de prisión y todavía su contrato seguiría vigente qué situación dudo dudo que le que le den verdad esa cárcel de 3 años bueno pero es un es un hipotético es un hipotético que lo enfrenta es un hipotético el rango de 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 sentencia es de 3 a 20 años imagínate tú que porque él nunca ha estado preso porque no va a salir huyendo porque no sé cuánto que no sé qué su abogado es un abogado uno a bla 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 3 años le consiguió el mínimo 3 años de cárcel y en Estados Unidos y en Estados Unidos cumple la mitad antes de antes de optar por libertad condicional y sale en año y medio se perdió dos temporadas de grandes ligas le va a quedar todavía tiempo de contrato pero además eso es si sale culpable de ese cargo específico le está acusado a él se le aplica el criterio el axioma que nunca debemos olvidar de que él es inocente hasta que se demuestre lo culpable el problema es que a él le agarraron infragando Enrique si a ti te agarran matando a una gente tú la mataste si a ti te agarran adentro de un banco robando olvídate de hasta que se demuestre lo contrario te agarraron robando el banco pero hay tecnicismo hay muchas cosas que podrían y entiendo tu punto un video debe ser la última prueba de las pruebas y yo te iba a preguntar como abogado dice el abogado de Osuna que ellos estaban en proceso de divorcio cuando ocurrió el hecho yo mirándolo desde Herrera desde el punto de vista simplista familiar no de leyes no le conviene a Osuna porque él va a tener él no va a tener una familia de apoyo que realmente es la que libera a los que están acusados de violencia doméstica puede tener el testimonio de la otra parte puede tener unos rivales puede tener lo que sea puede tener su familia sus padres clamar por sus hijos o lo que tú entiendas el problema principal de Osuna tú sabes que que no son 12 dominicanos que van a estar en el jurado determinando su futuro son 12 gringos que no entienden eso de que tú yo me quedé en la casa divorciándome ni tampoco entienden que haya que darse golpes para terminar cualquier tipo de conversación o relación bueno vamos a decir que en Atlanta le ponen ahí 6 morenos que hacen lo mismo o 6 o 6 Gilbili de esos que también se matan a golpes con su pareja pero son gringos que no entienden la otra parte que yo te explicaba que no son dominicanos que no son ni de Herrera ni de Gasco ni de ningún otro sitio que entienden esa partecita de que yo me estoy divorciando y yo me quedé en la casa junto Grandes en los deportes Los deportes.